Hablemos ahora de salud. Los servicios de urgencias de Medellín se han descongestionado gracias al sistema SIGA, el centro integral de gestión a la atención en salud de la Alcaldía de Medellín. Por este medio se han gestionado más de 77 mil citas en los últimos seis meses. Con este sistema los usuarios son los principales beneficiados. Sin embargo, preocupa el incumplimiento de citas que ya llega a un 30%. Esto ha generado altos costos y disminuido las oportunidades a pacientes que requieren los servicios de salud. El sistema entró en operación el 16 de agosto de 2016 y desde allí hasta el 31 de enero de este año se gestionaron un total de 77 mil 663 citas de medicina general. El SIGA fue pensado en el usuario, no en las IPS ni en las EPS, fue pensado en el usuario y esto le garantiza a los usuarios una atención oportuna y segura. Pero hay una preocupación, 23 mil 298 citas programadas a través del SIGA no han sido cumplidas. Con esto de la inasistencia tenemos más o menos un 30% que son alrededor de 24 mil citas en lo que va corrido de SIGA. Eso que implica más o menos en costos, haciéndolos digamos de una manera rápida, son más de 600 millones de pesos que se pierden por la inasistencia de los usuarios. Por eso hicieron un llamado a la comunidad para usar de forma correcta los servicios. Que aprovechen estas citas, porque eso, el no asistir a esas citas hace que otros usuarios no puedan acceder con la misma oportunidad. SIGA articula a todos los actores del sistema de salud, IPS, EPS y Secretaría de Salud, teniendo como prioridad la atención a los usuarios y pensando en su beneficio.